En este universo de sucesos inversos Posee la fama de ser un mago moderano Él te hará tenerle miedo al color azul Bienvenido al espectáculo de Deeper Glyphool Este Deeper es diferente, frío lleno de maldad Con poderes que te hacen perder toda voluntad Frialdad encarnada, te manipula por el papel No le importa a nadie más que no sea su hermana Mabel Una chica perversa en este mundo del revés Una versión alternativa de este lado malvado Al lado de su hermano en el escenario como asistente No hay quien pueda luchar contra su oscura mente Mabel la gemela, portadora de un gran poder Bienvenidos al mejor espectáculo que van a ver Hay cosas en este mundo difíciles de creer Los gemelos Glyphool son quienes te harán perecer Tienen al mando Will, el manipulador Tomaron su poder para causar terror Gemelos malvados que van vestidos de azul The Reversive Force son Deeper y Mabel Glyphool De esta dimensión son el lado malvado Dispresando su malicia por todos lados Bienvenido al espectáculo de este universo Son el terror que habita en el mundo inverso No es la misma niña que sueña y divertida Te usa como juguete con su mente tan sádica Su hermano es el único que está en su corazón No intentes el conquistarla o será tu perdición Disfruta causar agonías y del dolor ajeno Ante ellas son muy inferiores, es tóxica cual veneno Oirás su risa psicótica Si te vuelve su víctima No provoca su enojo Es una lección muy trágica La pacífica dice que ama lo que ve en sus ojos Mas no sabe que a miles ha dejado hecho despojos Solamente con su diario y su mente es suficiente Para tener a sus pies al mundo y a la inútil gente Puedes ver en su mirada lo que hace no es un juego No es el cobarde que conoce esta incinera como fuego El pueblo completo acatará su ley Pues absolutamente de todo se convertirá en rey Tienen al mando Will, el manipulador Tomaron su poder para causar terror Quemen los malvados que van vestidos de azul Derriversifu, son diperima, belga y full De estas dimensión son el lado malvado Dispresando su malicia por todos lados Bienvenido al espectáculo de este universo Son el terror que habita en el mundo inverso Tienen al mando Will, el manipulador Tomaron su poder para causar terror Quemen los malvados que van vestidos de azul Derriversifu, son diperima, belga y full De estas dimensión son el lado malvado Dispresando su malicia por todos lados Bienvenido al espectáculo de este universo Son el terror que habita en el mundo inverso Y un saludo especial para Alexis XD Que si son miembro del canal Y ya está gozando de los beneficios Recordá que te podés hacer miembro Haciendo click al botón unirse Que está al lado del botón de suscribirse Eso es todo mi gente Nos vemos hasta la próxima Chau ¡Suscríbete al canal! Chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.